muy bien haya K para que las raíces de la siguiente ecuación sean iguales y dice que K debe ser menor que cero es una condición entonces ubiquemos la solución perfecto en esta solución profesor lo primero que debo llevarlo a su mínima expresión me habla de un X cuadrado más KX más 8 y este igual a K esto lo paso diría X cuadrado más KX más 8 menos K igual a cero yo sé profesor que para todo el X sub cero será igual profesor a decir que es menos B es K más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 A C A es 1 este es 1 y C 8 menos K todo esto raíz cuadrada sobre 2 A que vale 1 pero ¿Dónde está la clave de la solución? donde dice Allarca dice para que las raíces de la siguiente ecuación sean iguales si las raíces X1 si X1 va a ser igual a X2 profesor significa que tiene una única respuesta entonces ya no va a existir el más ni el menos esto que significa que el discriminante por lo tanto decimos acá por lo tanto el discriminante es igual a cero obligatorio para que no exista el más ni el menos solo el único valor entonces profesor toda esta raíz de K cuadrado menos 4 por 8 menos K todo raíz debe ser igual a cero potencia la raíz pasa a potencia y cero al cuadrado es cero entonces queda K cuadrado menos 8 por 4 por 8 es 32 menos por menos da más 4K es igual a cero muy bien lo acomodamos K cuadrado más 4K menos 32 igual a cero profesor acá ponemos K por K acá ponemos 8 por 4 es 32 8 y 4 como es positivo acá positivo y el negativo para decir más por menos da menos y si tú esto lo operas es menos 4K y si esto lo operas es 8K y sería 4K positivo que tendrías acá esto que nos da profesor que esto se toma horizontalmente y dices K más 8 multiplicado por K menos 4 es igual a cero de tal manera que K más 8 es igual a cero K es igual a menos 8 y K menos 4 igual a cero K es igual a 4 porque pasa a sumar pero pero me dice también profesor recordando la nubecita donde nos dice que K es menor que cero y si K es menor que cero por lo tanto profesor la respuesta K la respuesta K es igual a menos 8 K menor que cero 4 no es menor que cero el único cero entonces la respuesta que yo debo entregar es K igual a menos 8 Academia Dinos clase personalizada